Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestra forma de vida. Las redes sociales, ordenadores, smartphones, tablets o los videojuegos son elementos que han pasado a formar parte de nuestro día a día, ya que gracias a ellos podemos acceder a todo tipo de información desde cualquier lugar. Estas facilitan nuestro trabajo y permiten un intercambio de ideas y conocimientos. Sin embargo, la evolución de la tecnología tiene consecuencias negativas como puede ser la adicción. A ver, las tecnologías han llegado hace ya más de una década y han llegado para quedarse y para evolucionar cada vez más y sin duda nos hacen la vida tremendamente fácil. O sea, que en ese sentido, la tecnología no es el enemigo, sino el uso que se hace de esa tecnología. Entonces, lo que se recomienda siempre es potenciar un uso saludable. Si la persona puede mantener ese uso saludable, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, pues jugar a videojuegos puede ser fantástico, pero tiene que estar estipulado el tiempo de juego y no eliminar otras actividades que también son beneficiosas, como por ejemplo el contacto con los amigos o el practicar deporte y por supuesto los compromisos que tenga de su actividad académica. Cualquier tipo de comportamiento que pueda crear una adicción, sin duda tiene un impacto en distintas áreas, en la social, en la familiar, en la laboral o en el rendimiento académico. Una de las interferencias fundamentales es en el rendimiento académico. Es decir, lo dicen los padres y los profesores que empiezan a notar que ese rendimiento académico baja porque las horas destinadas a tareas del colegio, del instituto, son invertidas en jugar, en utilizar el móvil, chatear, las redes sociales. Entonces, si ya hay un uso saludable, pues estamos hablando de un uso fantástico de la tecnología y muy provechoso. Lo que sí podemos saber es que si alguien nos comenta que está 5 o 6 horas jugando diaria a una red social, o un videojuego, o utilizando el móvil, podemos decir que eso es claramente excesivo. Quizás hay más consenso en cuanto a qué número de horas es excesiva, 5 o 6 horas sería un número de horas excesiva, y no tanto un consenso en cuanto a cuántas serían las saludables. Eso dependerá un poco de las características, tanto del niño como del adolescente y del adulto. No es el móvil, sino lo que hacemos con él, lo que causa eso que llamamos adicción. Hay muchas teorías, en psicología se dice que se busca el aumento de la dopamina en la persona y la búsqueda de estímulos. En todo caso, lo que está pasando con el móvil es que todas las generaciones mayores, pequeños, jóvenes, adultos de todas las edades, hemos entrado en la tecnología a la vez, y no hay una cultura y un uso racional del móvil. Todas las edades, de todas las generaciones, estamos aprendiendo a hacer un uso racional del móvil en ese sentido. En ese sentido, la abstinencia no sería dejar el móvil de por vida, porque realmente es una herramienta de trabajo y necesitamos utilizarla, pero sí que hay que aprender a soltarla, sí que hay que aprender a dejarla en muchos momentos del día y a no utilizarla. Es decir, hay que aprender, el tratamiento sería modificar hábitos para aprender, para sanear nuestra cultura, que no estemos en una reunión de amigos y que todo el mundo esté usando el móvil, que no estemos viendo la tele y además estemos viendo el móvil y además estemos cenando y además esté el móvil. Quiero decir que ahí hay un trabajo que hacer en todas las generaciones. Y luego además hay personas que no pueden dejarlo porque son muy tímidas, pueden llegar a la fobia social, y entonces lo que tienen es una carencia y una falta de habilidades sociales. Entonces realmente esas personas sí que necesitan un cierto trabajo terapéutico para aprender esas habilidades, esos déficits, para sustituir lo que es el móvil con lo que es hablar con las personas.